La verdad es que con él una tuve suerte, perdí el resto que me gustaba, pero bueno, tengo otro sin vista. Voy a verlo a Nico, por ahí que ahorro no es bueno. Estoy averiguando, hay un par de casitas, este fue tomado de guita, ahí está ahorrada, y nada, me encanté ver una casa que está en un pH, está lindo, ahí cerca de la avenida, lo único que estoy necesitando es que me alguien me haga el aguante con el tema de la garantía. Sí, claro, quería ver si estabas con la posibilidad vos de aguantarme. A mí me parece que tenés que acomodar un poco más, al margen de que tengas los ahorros, lo que sea, con el marco del laburo nuevo y eso, esperar un poquito a acomodarte, y más que nada, por vos también que poner la oportunidad en la casa, decís que vos la viste y decís quiero, pero...